Quiero, no quiero. ¿Quieres ser mi mujer? Sí, quiero. Yo, Gemma, te recibo aquí, no quiero, como mi mujer, y me entrego allí. Prometo darte lo mejor de mí, amarte en la salud y en la enfermedad, estar a tu lado en los momentos buenos y en los malos, y hacerte feliz todos los días que me vienes. Yo, Gemma, te recibo aquí, como mi mujer, y me entrego allí. Prometo darte lo mejor de mí, amarte en la salud y en la enfermedad, estar a tu lado en los momentos buenos y en los malos, y hacerte feliz todos los días que me vienes. Pues desde el momento, está en mi alma. Gracias. 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 Gracias.